Cuando Pachín me voy, cruzando la cortillera Cuando Pachín me voy, cruzando la cortillera La de contras no contento, una chilena de izquierda La de contras no contento, una chilena de izquierda Y cuando vuelvo de Chile, el fresco sigue a brata Y cuando vuelvo de Chile, el fresco sigue a brata La de contras no contenta, una chilena de izquierda Y cuando vuelvo de Chile, el fresco sigue a brata Y cuando vuelvo de Chile, el fresco sigue a brata Viva la chicha y el vino, viva la juventa y la santa Dos cuchas tienen la vida y en las dos alguien me aguanta Dos cuchas tienen la vida y en las dos alguien me aguanta ¡Viva la chicha y el zumo! No bailó la puerta en Chile Y en julio bailó la samba, yo bailó la juega en Chile, y en julio bailó la samba en Chile, por la chile, y con la fe en caridad, en Chile, por la chile, y con la fe en caridad. La vida es triste y la alegre, esa es la vida de la tierra, la vida es triste y la alegre, esa es la vida de la tierra, bendita sea el camino, iris al fin del sembrero, bendita sea el camino, iris al fin del sembrero. ¡Viva la chicha y el vino! ¡Viva la chicha y la samba! ¡Dos juntas tienen camino! ¡Ven a gozar! ¡Ven a guardar! ¡Dos juntas tienen camino! ¡Ven a gozar! ¡Ven a guardar!